Keep or skip de Kokomi A ver, vamos a empezar, no sé si con el disclaimer o con qué Obviamente, si te gusta el personaje, tira por él Si no te gusta el personaje, skipealo Lo de siempre Pero respecto a Kokomi, me quiero salir como hago muchas veces de la tónica de DPS ¿Vale? No todo es el DPS en el juego, eso es cierto Gracias a Dios, Kokomi no es un personaje como Dory Que... Cierto es que Dory no te aporta DPS Tampoco otras cosas Kokomi sí, demasiadas cosas al final Mientras que no todo es el daño, la comodidad y la polivalencia son muy importantes Y creo que Kokomi es probablemente el personaje más polivalente de todo el juego, literalmente Lo que la hace ser una pieza bastante buena de obtener para una cuenta Porque te va a ayudar a hacer mogollón de composiciones Tengo abierto el simulador para enseñarnos unos cuantos equipos Y luego tengo aquí otros cuantos equipos porque no me daba la vida si no No es que Kokomi sea la mejor opción en muchos equipos Porque no lo es, siendo honestos Lo que es, es una buena opción Y cuando hablamos de buena opción, no me refiero a una opción que funciona Sino a una opción que aporta Esto por ejemplo se habló mucho con Yoimiya en su día Y es algo que me molestó, sinceramente Que Yoimiya era una buena opción con Xiangling, Kazuha y Bennett Y sí, es un buen equipo junto a Yoimiya Pero también es un buen equipo junto a Xinjiang Siendo completamente honestos Y no es que Yoimiya te vaya a aportar mucho más a ese equipo que Xinjiang El punto es que Kokomi sí Sí que te va a aportar a ese mismo equipo Ese ejemplo que os he puesto Por ejemplo en equipos de vaporizado o de super vaporizado como es este ¿Vale? Kazuha, Fizzle, Fizzle, Kazuha da un poco igual Kokomi en campo es un buen enabler Para que personajes como Xiangling vaporicen sus golpes O sea que funciona de cara a ser el personaje que habilita a los vaporizados Por supuesto no es una buena opción de Kokomi muchas veces Porque ya tienes a Bennett en primer lugar Así que al final del día con un healer ya en el equipo Probablemente no quieras a otro Y personajes como Tartaglia y como Ayato Te van a mantener el DPS en situaciones de muchos enemigos Así que al final son mejores personajes en líneas generales que Kokomi Para este tipo de equipos Lo que no quita que sea un personaje que te aporta A estos equipos algo valioso Que es mojar a los enemigos Aunque solo sea a uno por lo general Ya que necesitas la medusa más los básicos Para mantener a Xiangling vaporizando los golpes De todas formas lo dicho Una opción viable es Probablemente la peor de todas las opciones de Kokomi Kokomi en Monohidro Este equipo parece bastante curioso Y es literalmente el mejor personaje en ese spot Aquí sí que no hay sustitutos Kokomi no es un mal personaje de cara a estar en campo pegando Tiene daño Y más se nota cuando está Kazuha y Yelan Potenciando el daño de Kokomi Kokomi para lo bueno y para lo malo no depende de críticos Podemos llevar la full vida y healing bonus en la corona Y ya con eso tenemos suficiente Obviamente la copa sea de hidro para hacer daño Kazuha, Yelan La consonancia de hidro ahora Benefician a Kokomi y su DPS La consonancia de hidro antigua Por cierto no daba healing bonus Hace que curas es más Pero no era healing bonus como tal Así que da igual No es un nerf es un buff No sé ni por qué lo comento pero detalle Y este equipo es curioso No muy allá Me parece un poco Eh Porque es un equipo muy single target Sinkyu y Yelan son muy single target Y probablemente mejor que Kokomi Probablemente sea una Hutao Y ya está Y te puedes hacer mucho más DPS con los vaporizados de Hutao Pero oye Es una opción que está ahí Si es lo que tienes adelante Puedes probarlo y ver que tal te funciona El mono hidro Permafrost ¿Mejor mona o Kokomi? Otra de las grandes preguntas No hay más opciones Porque ni Sinkyu Ni Yelan Ni Bárbara Pero en concreto Sinkyu y Yelan No se quieren jugar En este tipo de equipos Porque no aplican hidro en área La respuesta a Kokomi o mona es ¿Mona da más daño? Kokomi no es solo el healing Sino es la comodidad Porque tiene Más constancia de aplicación de hidro Y con un rango mayor Entonces Es un depende nuevamente Si juegas literalmente Contra una simulación Siempre va a ganar mona en daño Pero dentro del realismo Muchas veces Kokomi va a ser superior a mona Por simplemente lo dicho Serán situaciones en las que los enemigos Cuales se te alejan un poco más Y Kokomi llegue con su rango A aplicar hidro Mientras que Sengi que azúa con las ultis Aplican crío Y consigues congelarlos de nuevo Equipos de taser Equipos de electrocargados más bien Que no me gusten más los de taser En los que Kokomi puede ser el propio driver O simplemente usarla con sacarosa Y ser un sub DPS más También es válido Que te aporte el healing de sub DPS O que te aporte el personaje Que va a pegar sus básicos de hidro No es mejor Que las tradicionales Pero nuevamente lo dicho Tienes la opción del healing Que está ahí Y sí que te aporta algo De mucho, mucho valor Kokomi Además que puede equiparse el Hakushin Para todavía aumentar más el DPS Del equipo Así que está genial respecto a eso Equipos su Kokomon El equipo que obviamente Un equipo que se llama su Kokomon Obviamente Kokomi no tiene sustituto Es uno de los equipos Con más DPS en área del juego Uno de los equipos También difíciles de jugar Pero Es una opción que está ahí también para ella Es un equipo de sobrecarga Punto negativo del equipo Pero que nuevamente No tiene sustituto Y equipos Como Xiao Simplemente que requiera un healer Porque requiere un healer Xiao No es como que requiera un healer Pues no usar a Kokomi Pues usar a Fizzle Zongli suficiente healer Para Xiao Ya que Xiao no se acaba muriendo Pero sí que va a prender mucha vida Y es mucho más cómodo Utilizar un healer al final con Xiao Por si te rompen el escudo Que no te den un golpe Y literalmente te mueras O contrasangrados Obviamente No es que Kokomi Para mí sea el mejor healer del mundo Lo dije muchas veces Y lo mantengo El healing de Kokomi Si no haces básicos con Kokomi No es tan bestia Y hacer básicos con Kokomi En un equipo de Xiao No quieres hacerlo Pero cumple lo suficiente Así que dentro de cabez Una muy buena opción también para esto Y en los otros equipos Que son los de Dendro Tenemos los clásicos Wiken En los que Kokomi Gracias a que Pasivamente aplica Hidro Pero no mucho Hidro Conseguimos mantener El aura de Dendro del enemigo Haciendo que Fizzle Que Chin O el personaje electro de turno O Dendro Como Tignari Que usemos No pierdan su DPS Que no te baje La cantidad de agravares O esparceres que hagan Y no pierdas el aura De aceleración del enemigo Que Kokomi Mientras tanto genere De vez en cuando Algún Bloom Que también le salga Un daño extra Y nos aporte por supuesto Un healer Un buffer con tenacidad O con cuentos de cazadores DPS con perla Un soporte en definitiva Equipos de Quick Bloom Que los tenéis en el canal Necesitamos dos Hidros Para mi El segundo mejor Hidro Va a ser siempre el healer Obviamente A no ser que juguemos A Kukishinobu Que ya cura de por si Pero si lo queréis usar Con Raiden O con Yelan Perdón O con Jaemiko O con Fizzle Si os faltaría un healer Así que al final del día Kokomi O Bárbara Son las mejores opciones Para mi de estos equipos Ya que solo queremos Aplicar mucho Hidro Utilizamos Ayato Sinkyu Yelan Sinkyu y Yelan Son personajes Fuera de campo Aquí Kokomi Podría hacer los básicos Así que En definitiva Aparece otra buena opción Y Fritje Que lo comenté Que lo comenté en el vídeo De Ganju Que también es la única opción viable Porque este equipo Se auto inmola Porque al explotar las semillas Hacen dueño a ti mismo Si no juegas a Kokomi O a Bárbara Palmas Porque no puedes poner Otro personaje Que no sea un healer ¿Cuál es el punto Entonces con Kokomi? Healer No super god healer Me parece mejor Es Bennett Y Jin Y en cuanto a comodidad Me parece mejor Zongli Pero es healer Al fin y al cabo Hidro Aplicación de Hidro Lo suficiente Como para que Adaptándose a ciertos equipos Como los de Xianglin Puedas hacer que Aparece sus golpes O Retrocediendo Dando un paso atrás En equipos como los de Quicken Hagas que el Traveler Mantenga Las auguras de Dendro Y los personajes como Fizzle Como Tignari Como Keqing Sigan amplificando su daño Así que es un Digamos que Kokomi Es el aplicador de Hidro Perfecto Está en campo Fuera de campo Puede ser más Puede ser menos Pero es el aplicador de Hidro Que se te adapta A todas las situaciones Y luego obviamente Pues el soporteo De cara a bufar A ciertos equipos De personajes hipercarry Como Xiao Con cuentos O con tenacidad O con lo que sea Que también tienes disponible Al final del día No es el mejor personaje del mundo Porque en todos los equipos Que os he mencionado Muchos equipos No en todos Están Tartaglia y Ayato De opción de mejor Todavía para Xianglin Están Sin Q Yelande También mejores opciones De sub DPS Para otras composiciones Como Tazers Pero siempre está en Kokomi Entonces No es el mejor personaje Del juego de cara al DPS Que nos va a dar Pero si nos va a dar Mucho DPS Porque tampoco es flojo Y si se nos adapta A todos esos equipos Cosa que Ni Sin Q Ni Yelande Ni Tartaglia Ni Ayato Van a poder hacer Porque no son tan Polivalentes Dije el otro día Que si alguien me pone a Kokomi Como el mejor personaje hidro del juego Lo entendería Yo no lo hago Para mi no es el mejor personaje hidro del juego Porque Creo que es más valioso Tener un Sin Q Y un Tartaglia Que a Kokomi Y Sin Q Son 4 estrellas Al final del día Pero Si que está la opción De tirar por Kokomi Y tener la polivalencia absoluta Para tantísimos equipos Y por supuesto Otros en los que Sin Q Y Tartaglia No pueden entrar Y Kokomi Si Dicho esto No en todos los equipos De un personaje de hidro Kokomi funciona Y ya está Vale Hay otros equipos En los que Kokomi No es suficiente Así que tenerlo en cuenta Por ejemplo Quizás un equipo de Jutao Kokomi No va a funcionar Sin Sin Q O Yelan Ya incluidos Entonces La polivalencia está bien Pero no es suprema Así que respecto El equipo de skip de Kokomi Respecto a Ganju Respecto a lo que viene De Nilou Zino Venti Ya dije que Venti Es el único personaje Que para mi compite Si es verdad los leaks Que no se sabe Se supone que son Venti Y Eula los reruns Creo que Kokomi Es el personaje más O menos Esquipeable Mejor dicho De todos El más valioso De todos Pero no es el que te va a aportar Mayores cantidades De DPS A tus equipos Si tienes una buena cuenta Probablemente No necesites a Kokomi Para nada Si tienes una cuenta Más mid O más floja Creo que Kokomi Con su polivalencia Te va a permitir jugar Tantísimos equipos Que es de los personajes Que más merece la pena Tirar por ellos Todo el juego Así que En breve se analizaré A Zino Y a Nilou Para que se haya Todavía más Abanico De posibilidades De lo que hay Entre todos los personajes Pero por ahora Me parece que Kokomi Es la mejor de los cuatro Dicho esto Corten